¡Ahhh! 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 Hola cuervitos, ¿sabes tú qué es el despertar espiritual? Por si no lo conoces, el despertar espiritual es algo que todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Todos sentimos la necesidad de descubrir de dónde venimos, hacia dónde vamos, luego de partir de esta vida. ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Son algunas de las interrogantes más comunes que nos formulamos en este momento exacto donde nuestra espiritualidad se hace presente. Vamos a ver las señales del despertar espiritual. Para descubrir qué está ocurriendo, el despertar espiritual dentro de nosotros, existen una serie de señales que así lo indican. No necesariamente van a ocurrir todas, pero sí algunas de ellas. Esto dependerá de cada uno de nosotros. Las señales del despertar espiritual son Rechazo a la superficialidad y lo carente de autenticidad. Se siente una mejor aflicción y tristeza por las situaciones del mundo. Se quiere hacer que el mundo sea mejor para ti y los otros. Mayor sensibilidad sensorial y extrasensorial. Incremento de la creatividad, la inspiración y las ganas de lograr metas, sueños, etc. Anhilo por saber quién se es realmente para ser definitivamente su verdadero yo. También se eleva el poder de la intuición y se reconecta con su ser superior o los seres de luces, o como tú le quieras nombrar. Experimentamos un mayor número de coincidencias y de sincronicidades en nuestra vida. Se realiza un cambio en la alimentación. Nos volvemos más conscientes de los alimentos que ingerimos. Cambios en los esquemas del sueño. Las preocupaciones pasan a un segundo plano. También se dejan atrás los conflictos. Se dejan de emitir juicios de valor, ni a los demás, ni a uno mismo. Ojo, se le da mayor importancia al amor incondicional y al dar sin recibir nada a cambio. Se dedica a llenar el alma y corazón de sentimientos puros gracias al servicio que se le presta al mundo y a la sociedad. Se recibe también una mayor conexión con todo lo que nos rodea. Y se descubre una mayor conexión también con los animales y la naturaleza. Y ahora se siente una mayor dicha y alegría. ¡Yes! Y ahí vamos con el siete de varas, la rueda de la fortuna y el as de pentáculos. En la base de la baraja tenemos a nada más y nada menos que el sol. Se mira que has trabajado duro últimamente, mi cuervis, pero la rueda de la fortuna te tiene sorpresas muy agradables. Y no solo financieramente, sino en cosas del corazón. La espiritualidad también se mira en ti. Vamos con el siete de varas. Es una carta de lucha y combate, muchas veces contra enemigos y amenazas invisibles, contra los cuales no obstante el conflicto nos impondremos. Curioso, simbolismo es el que lleva zapatos diferentes. Des, observa la carta. Lo que puede significar es dualidad o que es ambivalente. Esto es, tiene siempre dos salidas para todo conflicto o dos opciones para toda la vida. Mucho ojo, mi cuervis, pues hay personas que desean fervientemente tu lugar y puede hacer juego sucio para lograrlo. Así que atento, atenta. La rueda de la fortuna nos cambia todo el panorama de ambivalencias. Pues la fuerza de la triada, ella es. Aunque represente el vaivén de la vida, el destino y el karma. Tiene todo a su favor. La rueda de la fortuna habla de sorpresas y novedades. Un nuevo amor que dará un giro espectacular a tu situación. O si tienes pareja, un paso más para la relación. Tal vez la convivencia o el matrimonio. La rueda de la fortuna es la carta número 10 del tarot. Cuando el arcano mayor sale en una lectura señala los cambios por destino. El giro se lo das tú, por supuesto, así que inclínate hacia lo bueno. El haz de pentáculos. Vas por todo, en finanzas y amor. ¡Yes! Logros asegurados, mi cuervis, pero bien lo vales si has trabajado duro a por ello. Así que sal de tu encierro y te nutras de experiencias positivas, alentadoras de otras personas. Aún si son de diferentes credos o filosofías a la tuya. Siempre es bueno aprender. No te encierres en el terreno del amor sin dudas. Es un nuevo comienzo espectacular. Tanto si tú ya estás en una relación comprometida, donde volverás a conectar, elevando la relación a alturas increíblemente mejor. Si estás con chole, o sea, con soledad, anuncia la llegada de un nuevo amorcito ya tan cerca y será muy prometedor a la relación. Me dicen signos de tierra, Tauro, Virgo, Capri. Vamos a nuestras consideraciones especiales. La base de la baraja nos da el broche de oro, el sol. Esto significa, y nos dicen nuestros seres de luz, que saldrán parejas karmáticas. El sol, tan venerado por muchas antiguas culturas, como ser supremo que da la vida a todos los seres vivientes de la tierra, representa entonces el arquetipo del padre en su totalidad. Nos habla de un cambio positivo, un nuevo proyecto de vida, éxito, felicidad, riqueza de lo cosechado. ¡Albricias, albricias, mis cuervitos! Ahora sí, cuervis, nos vamos rapidito a ver a Osho, Ángela y ahora el mago también en Ángelópolis. Y si te gustó mi triada, comparte, porfis. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo Bye Bye Suscríbase, suscríbase Esto fue el Búnker del Cuervo ¡Suscríbete al canal!